No estamos acostumbrados al plebiscito, a la consulta, este es un avance democrático. Fíjate que no estamos acostumbrados y generalmente, antes comentaban, ¿verdad?, que cuando eran decisiones presidenciales o eran decisiones populares, pues esas se acataban. Y ahora por lo menos nos están preguntando, ¿verdad?, cuál es el sentir de cada uno y yo creo que eso es un avance importante. Bueno, y hace un llamado, como lo hizo en la mañana en la radio, a la población a salir a emitir su opinión. Es muy importante, en la medida que participan más ciudadanos es mejor la consulta y pues bueno, yo espero que este día participe mucha gente en todo el estado.